¡Suscríbete! El Golfo de México se interna un poco en el país, entra sobre Veracruz y también continúa ocasionando bajas temperaturas en los estados del norte, centro y oriente, donde también se presentan vientos fuertes en el litoral del Golfo de México. Las rachas pueden superar los 60 kilómetros por hora, mientras que también se espera la presencia de densos blancos, tenemos niebla también densa en los estados, en las sierras de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por lo pronto, aquí en el occidente del país, tenemos ingreso de humedad desde el Pacífico, esto estará ocasionando la presencia de nublados importantes, pero al momento, libres de precipitación, veamos qué es lo que nos espera en el noroeste de la República. Para Hermosillo, la temperatura máxima llega a los 19, amaneciendo solamente con 10, bajas temperaturas debido al paso de este sistema frontal, llegó a una mínima de 3, una máxima de 17, mientras que en Monterrey, la mínima es de 8 y la máxima de 21. Aquí en el estado de Jalisco, cielo despejado y las temperaturas también muy frías aún al amanecer en Coloclán, la mínima será de 6, alcanzando 22 por la tarde. En Lagos de Moreno, 7, con una máxima también de 22, mientras que para Puerto Vallarta y toda la región de la costa, excelentes condiciones, sí la presencia de escasa humedad por la humedad que ingresa desde el Pacífico, pero como les comentaba, llega libre de precipitación y las temperaturas máximas bastante agradables entre los 29 y los 31 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, esta tarde, esperamos alcanzar una temperatura máxima de 24, continúa el cielo parcialmente nublado y por la noche esta temperatura desciende a los 12. Es una noche bastante fresca, así que hay que tomar precauciones, igualmente por las mañanas, porque las mínimas oscilan entre los 9 y los 10 grados centígrados. Hay más información del estado del tiempo aquí en GL Noticias. Gracias. Gracias.